Buenas noches, tenemos un clinic de porteros, un campus que organizado por la empresa Solo Portero, que será dirigido por Alexis Terrero y Manolo Sanz, los dos entrenadores de porteros tanto de la Unión Deportiva Roteña como del Club Deportivo Rota en La Forestal los días 26, 27 y 28 de diciembre de este mes. Ellos van a coger a todos los porteros tanto de aquí de Rota como de la provincia y le van a dar unas clases avanzadas con gente que va a venir a explicar también la materia y perfeccionar esas técnicas que a lo largo de vuestra carrera os va a ser bastante útil. Pero bueno, yo no de portero tampoco es que sea un entrenador cualificado, sí que está aquí Alexis que es el que nos puede hablar tanto de este campus, los días que será, el precio que tiene, la duración y de las materias que se irá impartiendo. Buenas noches, Alexis. Hola, buenas noches, Pepe. Bueno, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de hacer este campus. Este campus surge de hace ya un año, que lo hablamos Manolo Sanz y yo, de hacerlo por nuestra cuenta pero en un principio, por falta de tiempo, no pudimos hacerlo y decidimos darnos un año para organizarlo todo bien y con los días, las fechas y las instalaciones. ¿Qué días son los que, lo he dicho correctamente, días 26, 27 y 28? 26, 27 y 28. 26, 27. Es por la mañana de 10 a 1 y el día 28 de 4 a 7 en la forestal. Oye, ten cuidado con el día 28 que aquí, sobre todo yo, soy muy bromista y no te vaya a hacer que te pueda gastar una inocentada, ¿no? Bueno, pues si se gasta, allí estaremos para recibirla con ganas. Oye, ¿qué materia se va a impartir en este campus, en este clínico? Se va a trabajar todos los aspectos generales en el entrenamiento de portero, desde juego aéreo, blocajes a distintas alturas, caídas, salidas, juego con los pies, en general, todo el trabajo específico para un portero. ¿Viene alguien de fuera o qué? Estamos esperando la confirmación de Raúl Nava, portero del Cádiz, Jerez y Córdoba, y de Alejandro Lázaro, tercer portero del Betis. Bueno, pues vamos a tener ahí gentecilla con calidad también, que no digo yo que no la tenga ahí ustedes, pero bueno, es otro aliciente, ¿no? Hombre, Pepe, son profesionales, ellos han tenido entrenadores de porteros y más que nada es un aliciente para ellos, para los críos, para que vean que entrenando duro, ¿a dónde han podido llegar ellos? Bueno, esto es como todo, mirarse en un espejo, ¿no? Exactamente. Bueno, por ahora aquí lo que se pretende es una reunión con los padres de un equipo para que vean lo que se va a hacer y los precios que tiene este clínico, ¿no? Sí, correcto. Se va a hacer una reunión para explicarle un poco a los padres en qué va a consistir el clínico, la duración, qué es lo que vamos a trabajar y sobre todo para informarles sobre los precios que nosotros hemos llegado a un acuerdo con solo porteros. Hemos llegado a un acuerdo la primera vez que se hace en Cádiz, pues por lo menos darle un aliciente de que venga más personal para... ¿y cómo? Bajando los precios, sabemos que está la cosa mala, pues nosotros hemos bajado los precios que aparecen aquí, lo hemos bajado a un precio de unos 50 euros, que si hay padres que tienen la situación, que están desempleados o no están cobrando nada, pueden ponerse en contacto tanto con Manolo como conmigo, que llegaremos a un acuerdo para que ese crío también pueda disfrutar del clínico. Oye, que digo yo, que un portero que pudiera tener estos guantes, Alexi, sería bueno, ¿no? Tanto para los roteños como para el rota, ¿no? Desde luego, yo creo que se lo podrían rifar medio para cada uno. Bueno, pues ¿cuántos chavalillos crees tú que puede ser o sería lo conveniente para este clínico? Lo conveniente, por lo menos, para mi gusto, 20 por lo menos, para poder disfrutar, porque aparte los dos primeros días serán trabajos muy específicos y bastante fuertes. El último día será más dinámico, más juegos, más compañerismo, más trabajar compañerismo y disfrute. El último día va a ser más de disfrute. Bueno, pues esto es lo que hay. Oye, aquí tenéis, va a venir también el portero que es el dueño de estos guantes para que podáis tener esas lecciones de porteros profesionales y contar con la colaboración de Alexis Terrero y Manolo Zanz que os van a poner las pilas para que el resto de temporada y vuestro futuro sea lo más bueno, lo más prometedor posible. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Pepe. Bueno, lo principal, muchas gracias por haber venido. El clínico que vamos a llevar Manolo Zanz y yo, el entrado de portero del Club Deportivo Rota, yo de aquí de la Roteña, explica un poquito que serían tres días de entrenamiento, 26, 27 y 28 de diciembre, 26 y 27 es de día 1 en la forestal y el día 28, como por la mañana tenemos Rote y Roteña, los partidos benéficos en el Navarro Flores, se va a hacer por la tarde de 4 a 7. Lo podemos, lo hemos estado hablando Manolo y yo, nosotros lo hemos reservado también el día 30, por si ustedes decís, pues mira, los niños van a terminar a las 2 de la tarde y ahora comen, y no van a llegar a tiempo, pues ahora estamos en el momento de decir, pues mejor lo dejamos para el 30 que para el 28. 30 sería por la mañana, el lunes día 30, ¿no, Manolo? Sí, de día 1 también. De día 1. Luego, ¿qué más? Vamos a trabajar, pues en general, todo el trabajo específico para un portero, juego aéreo, blocaje a distintas alturas, juego con los pies, salida, decisiones, potencia de pierna, todo un poquito. Son tres días, tres horas cada día. Buenas. Buenas. Y, hombre, se va a tener, vamos a intentar, estamos cerrando las visitas para el último día, que vendrá Raúl Nava, portero del Cádiz, de Jerez, del Córdoba, Alejandro Lázaro, tercer portero, portero titular de Betis Rey, tercer portero del primer equipo de Betis. Vendrá también Javi Zafra, estamos, Fernando al final, Fernando Niño van a venir, si no hay compromiso, Fernando Niño va a venir también, hasta un ratito con ellos, José Mari, si no se tiene que ir ante el tema laboral de la mujer, también me diga que viene. También. Luego, los precios, uno de los tres que están ahí son, nosotros hemos llegado a un acuerdo, como es la primera vez que se hace aquí, en Rota, pues los precios que hemos cerrado para todos los críos de, tanto Roteña y Rota y Efimegas, es de 50 euros. Los tres días más incluidos, Clini, la sudadera es solo portero y pantalón pirata es solo portero. Aparte nosotros, pues, tendremos algún regalito para ellos, aparte. Gracias.